Educando a Baby Army Datos que quizás no sepas sobre BTS ¿BTS tiene hermanos? ¿Y quiénes son? Oh, no sabía Pues ya lo sabrás Estos son los hermanos de cada miembro de BTS Antes de empezar, disculpe mi mala pronunciación Atrapada Él es Mingun Ye, hermano mayor de Jongi Lo que quiere decir que Jongi sí se puede casar con una extranjera Atrapada Ella es John Dao, hermana mayor de J-Hope Hola J-Hope Falta un anillo aquí, mi amor Él es Park Ji-hyun Hermano menor de Jimmy Lo que quiere decir que Jimmy no se puede casar con una extranjera Atrapada Él es Kim Seok-Joon Hermano mayor de Jim Lo que quiere decir que Jin sí se puede casar con una extranjera Soy voluntario Por cierto, Jim va a ser tío Él es Jong-Joon-Hoon Hermano mayor de Junko Actualmente no hay fotos de él Tae-hyun tiene dos hermanos Kim Moon-Jung y Kim Jong-Jung No hay fotos de ellos Ella es Kim Jong-Min Hermana de Nan-Jung El primero es... ... ... ...